Tres actividades que realizamos los promotores de bienestar animal que quizás no conozcas. Primero, enriquecimiento. Con esta actividad buscamos cambiar la presentación de las dietas de nuestros animales y así promovemos el comportamiento natural de nuestros animales. Segundo, entrenamiento. Con el entrenamiento lo que buscamos en nuestros animales es que cooperen voluntariamente para sus chequeos médicos. Oye, Cris. ¿Ya te inscribiste al primer Congreso Internacional de Cuidadores? Uy, no, Dave. Pero ya lo voy a hacer. Tercero, nosotros nos capacitamos constantemente. ¿Por qué es importante inscribirse? Bueno, realmente este congreso busca brindarle todas las herramientas que pueden requerir las personas que están encargadas de brindar el bienestar a los animales que se encuentran bajo su cuidado. Temas como seguridad, nutrición, salud, enriquecimiento, entrenamiento. Van a ser abordados por excelentes expertos internacionales. Entonces, ya saben, los esperamos.